Hola a todos, bienvenidos sean de nuevo a su canal Apps Contigo, mi nombre es Iván y el día de hoy les traigo un nuevo video donde les mostraré cómo podemos emitir el permiso COVID 3.0 desde el celular es muy sencillo, no nos toma mucho tiempo, así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Pues bueno chicos, me imagino que si llegaron hasta este video es porque fueron diagnosticados con COVID-19 o algún familiar fue diagnosticado con COVID-19 y es por eso que el día de hoy decidí hacer este video para mostrarles cómo es que se realiza el proceso del registro para el permiso COVID, ¿ok? y así justificar las ausencias en su trabajo antes de comenzar es necesario comentarles que vamos a necesitar algunos datos para poder realizar el proceso como lo que son su CUR, su número de seguro social, además que también vamos a necesitar algunos archivos que debemos adjuntar en el proceso, ¿ok? que son la identificación de frente, la identificación de reverso, una constancia de la empresa del trabajador una fotografía de ustedes con luz y el estado de cuenta o la carátula del estado de cuenta a donde quieren que se les deposite los días de incapacidad, ¿ok? ya que hice mención de esto, ahora sí, comencemos primero vamos a comenzar por seleccionar la Play Store la seleccionamos y después en la barrita de búsqueda en la parte superior vamos a buscar IMS digital para poder descargar la aplicación oficial del IMS ¿ok? realizamos la búsqueda y vamos a seleccionar la aplicación que aparece con el logo del IMS en dorado, ¿ok? la seleccionamos y después vamos a seleccionar el botoncito de instalar comienza la instalación y de hecho la aplicación no es muy pesada tan solo pesa 15 megas no va a tardar nada en instalarla así que vamos a esperar y después vamos a seleccionar el botoncito de abrir, ¿ok? vamos a abrir la aplicación seleccionamos esperamos a que abra la aplicación y como se darán cuenta ya hemos accesado a la aplicación y aquí vamos a poder ver distintas cosas pero nosotros nos vamos a enfocar en donde dice permiso COVID 3.0 ¿ok? lo seleccionamos ya que entramos al apartado de permiso COVID pues aquí básicamente vamos a emitir un permiso en el cual nos va a justificar 7 días de ausencia en el trabajo ¿ok? y obviamente estos días nos los va a cubrir como incapacidad el IMS ¿ok? entonces ahora sí continuamos con el proceso ¿ok? y en esta pantalla los datos que vamos a ingresar son la clave única de registro de población que es la CUR y también debemos de registrar nuestro número de seguro social ¿ok? así como también el código postal donde vivimos y por último vamos a agregar el CAPTCHA que debemos de agregar el mismo texto que se muestra en la imagen ¿ok? ya que hayamos registrado todos estos datos vamos a seleccionar donde dice inicio seleccionamos al seleccionar inicio pues van a comenzar una serie de preguntas o unas encuestas ¿ok? aquí vamos a responder por ejemplo esta pregunta en la cual nos indica si durante los últimos 7 días hemos tenido alguno de los síntomas ¿ok? debemos de seleccionar los que hayamos tenido o los que tengamos los seleccionamos y después vamos a seleccionar el botoncito de continuar ¿ok? en el caso de que no presenten ningún síntoma pues seleccionan continuar ¿vale? continuando con la encuesta nos hará la siguiente pregunta si tenemos alguno de estos síntomas ¿ok? en el caso de que la situación o que presentemos alguno de estos síntomas vamos a seleccionar que sí o no en el caso contrario ¿ok? después vamos a seleccionar el botoncito de continuar y la siguiente pregunta nos indica si padecemos alguna de estas enfermedades en el caso de que tengan alguna de estas condiciones las seleccionan y después pueden seleccionar el botoncito de continuar ¿ok? en el caso de que no tengan ninguna de estas enfermedades pueden seleccionar el check en ninguna y después seleccionamos continuar ¿ok? es un poco tedioso pero si son varias preguntas las que te hacen y pues ni modo hay que responderlas ¿ok? la siguiente pregunta es definir si tuvimos contacto con alguna persona con COVID-19 durante los últimos siete días personalmente todos vamos a responder sí o no de acuerdo a la situación bien la siguiente pregunta es ¿han tenido COVID anteriormente? definen sí o no y por último van a definir cuántas vacunas han recibido al seleccionar las dosis se desplegarán otros campos donde debemos de definir qué laboratorio es la vacuna que nos pusieron ¿vale? lo seleccionamos los laboratorios y después vamos a seleccionar el manifiesto para poder continuar con el proceso ¿ok? seleccionamos el check en la parte inferior y después vamos a seleccionar el botoncito de continuar ya que llegamos hasta aquí pues básicamente es como una forma de confirmar la información del registro que estamos llevando ¿ok? nos va a aparecer nuestro nombre apellido materno y paterno y debemos de agregar nuestro número de teléfono en el último campo ya que lo agreguemos vamos a seleccionar el botoncito de continuar seleccionamos ya nada más el número la verdad es que yo terminé el registro y no entiendo para qué lo utilizan porque de hecho el permiso te llega por correo ¿ok? en el caso de que no lo quieran agregar adelante pues pueden poner no sé 000 para que no tengan ningún detalle o si no lo quieren proporcionar pues no hay ningún problema después nos mostrará cierta información acerca del COVID y de cómo podemos evitar contagiar a las personas ¿vale? también habla de los síntomas y muchas cosas más lo pueden leer con detenimiento sin problema pero nosotros vamos a seleccionar continuar para proseguir con el proceso seleccionamos continuar continuando con el proceso debemos de contestar la siguiente pregunta en la cual nos solicita indiquemos si tenemos alguna prueba de identificación para lo que es el COVID-19 ¿ok? en el caso de que tengan una prueba de laboratorio la seleccionamos o en el caso de que tengamos un formato de prueba rápida de empresa también la podemos seleccionar o por último podemos seleccionar ninguna ¿ok? seleccionan la opción deseada y después vamos a seleccionar el botoncito de continuar y como se dieron cuenta yo seleccioné la prueba de laboratorio porque así fue y pues aquí debemos de definir la fecha de la toma de la muestra el nombre del laboratorio y la fecha en la que nos entregó el resultado el laboratorio ¿ok? y por último debemos de responder con un check las preguntas de si estamos embarazadas en periodo de lactancia o trabajador de guardería ¿ok? debemos de responderla tan solo seleccionando en la parte izquierda y después vamos a seleccionar el botoncito de continuar ¿ok? seleccionamos continuar y bueno chicos hemos llegado a la pantalla final del proceso y aquí pues más que nada hay que registrar toda la información que nos solicita para que nos puedan dar ese permiso ¿ok? comenzando por ejemplo con el correo electrónico vamos a escribirlo y después vamos a confirmarlo en la parte de abajo ¿ok? ya que lo escribimos en los dos campos lo siguiente será definir la fecha de inicio de síntomas de COVID ¿ok? definimos la fecha y lo siguiente será seleccionar el banco donde queremos que nos depositen nuestra incapacidad ¿ok? seleccionamos el banco en donde tengamos nuestra cuenta y después debemos de escribir la clave interbancaria ¿vale? la escribimos en este caso yo ya tengo los datos solo los copio y los pego pero es importante que ustedes confirmen con su carátula del estado de cuenta ¿ok? para que no haya errores y les puedan depositar el dinero sin problema al momento de ingresarlas en los dos campos debe de decir coinciden es decir que tienen los mismos números de arriba con los de abajo ¿ok? ahora sí continuamos con el proceso porque ahora vamos a definir lo que es nuestra dirección ¿ok? vamos a llenar todos estos campos para poder continuar con el proceso deben de definir la calle número exterior número interior colonia estado código postal y por último vamos a llegar hasta donde vamos a adjuntar los archivos que les mencioné al principio ¿vale? como son la identificación en adverso que es de frente la identificación de reverso que es atrás la constancia de la empresa del trabajador la fotografía y el estado de cuenta ¿ok? vamos a adjuntar todos estos archivos que nos solicitan después vamos a seleccionar el check de términos y condiciones y por último vamos a seleccionar el botoncito de solicitar permiso COVID ya nada más antes de terminar el proceso pues es importante confirmen la información que esté correctamente el correo es súper importante porque aquí es donde nos va a mandar este permiso ¿ok? ya por último nada más nos manda este mensaje donde debemos de autorizar que efectivamente pues el instituto mexicano del seguro social puede puede hacer validaciones con respecto a nuestra información ¿ok? seleccionamos autorizo y después seleccionamos el botoncito de continuar y listo chicos pues si llegamos hasta esta pantalla es que hemos concluido el proceso ¿ok? ahora nos queda revisar en nuestro correo electrónico un mensaje como el siguiente ¿ok? vamos a entrar a nuestro correo y aquí veremos este correo escrito por parte de inps.digital y si lo abrimos pues aquí vamos a encontrar dos pdf en los cuales pues son los dos permisos que debemos de proporcionar a lo que es nuestro patrón o jefe de la empresa ¿vale? para que pues se meta la incapacidad y justifiquemos estos siete días que no estaremos laborando ¿vale? pues bueno chicos espero les haya agradado este video no olviden suscribirse y ¡Gracias!